El Banco Mundial cataloga como vergonzosa la cantidad de alimentos echados a la basura cada año. Solo en Gran Bretaña se estima que esa cantidad sobrepasa unas 15 toneladas anuales. Sin embargo, la estudiante de diseño Solveiga Paksteita dice que ella puede tener una solución para reducir esto con solo una etiqueta. Es una etiqueta bioreactiva de expiración que pone al día su estatus de acuerdo a lo que hace el alimento en el envase. Imita el proceso de descomposición. Utilizo la gelatina ya que es una sustancia natural y se descompone a la misma taza de los alimentos. La coloco sobre una superficie con bultos, los cuales al colocar sobre ellos la gelatina, que es sólida, no se sienten. La gelatina tiene esa propiedad, que cuando expira completamente se convierte de nuevo en líquido. Así que al pasarle el dedo puede sentir los bultos debajo, indicando que el alimento ya no es consumible. Dependiendo de la concentración, la etiqueta puede ser adaptada a cualquier alimento, pero además puede aplicársele al transporte de órganos para asegurar la temperatura correcta y a fármacos de expiración rápida. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.